En cada amanecer la ciudad despierta, contra envíe sus autobuses, la vida se concierta, en cada ruta trazada un nuevo horizonte, gracias al esfuerzo que la empresa dispone. Oh, empresa planvía, gracias por el viaje, por las vías de oportunidad que nos brindas cada día, con el autobús de la vida, recorremos el trayecto, cada parada un nuevo con comienzo, lo mejor está hecho. Con calles y avenidas el camino se dibuja, con cada trayecto la esperanza se renuda en cada esquina, una historia se entrelaza, gracias a la empresa, cada ruta es una maravilla. Oh, empresa planvía, gracias por el viaje, por las vías de oportunidad que nos brindas cada día, con el autobús de la vida, recorremos el trayecto, cada parada un nuevo con comienzo, lo mejor está hecho. Desde el amanecer hasta el anochecer, en cada viaje la gratitud florece, por las calles de la vida, con gratitud en el pecho, seguimos adelante. Gracias por el viaje, por las vías de oportunidad que nos brindas cada día, con el autobús de la vida, recorremos el trayecto, cada parada un nuevo con comienzo, de la vida, recorremos el trayecto, cada parada un nuevo con comienzo,